El Comité Ejecutivo Local del Partido Popular ha celebrado un encuentro con numerosos asuntos sobre la mesa. Entre ellos, el reciente acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda que permitirá que Marbella recupere los bienes embargados judicialmente, incorporándolos a su patrimonio. La ley, que específicamente reconoce esta iniciativa, recoge además que el Gobierno aportará las cuantías procedentes de causas judiciales para el desarrollo de nuevos equipamientos. Una medida que próximamente se trasladará ya de manera oficial al Ayuntamiento en una visita de un alto cargo del Gobierno central. Tendremos en las próximas semanas, en los próximos días, antes de que finalice el mes de abril, la presencia del Secretario de Estado de Hacienda, también para explicar y tener una reunión, en este caso ya a nivel más institucional, a nivel de alcaldía, para ver cómo se puede llevar a efecto y que, por lo tanto, empecemos a trabajar en paralelo, incluso antes de que se hayan aprobado los presupuestos, aunque la validez, como saben ustedes, tendrá que esperar a la aprobación definitiva de los presupuestos generales. Además, si ante la proximidad de una posible convocatoria electoral en Andalucía, el partido se prepara para poner en marcha la maquinaria. Para ello, se nombraron a los 27 coordinadores electorales de los colegios para asegurar una mayor presencia de interventores y apoderados en ellos. Estamos viendo cuál es la situación que se percibe, el clima que se percibe en Andalucía, ya que en cualquier momento la presidenta, dependiendo de cuándo mejor le venga, puede hacer una convocatoria electoral de elecciones en Andalucía y, por lo tanto, el Partido Popular en Marbella quiere estar preparado, quiere estar, además, con todo listo para que en el momento que se dé el pistoletazo de salida podamos empezar a trabajar en lo que entendemos que debe de ser un cambio político en Andalucía.